Estamos con Mauro Medina, Secretario General de ACMER Colón. Mauro, bueno, finalmente llegó este día, lo voy a decir así con este tono, estamos en estas viviendas que van a ser entregadas a los docentes. Felicitaciones. Bueno, sí, en principio saludarlos a ustedes por el Día del Locutor, saludar a todos los locutores, saludar a toda la audiencia. La verdad que hoy es un día feliz para los docentes, que hoy van a tener la posibilidad de tener su vivienda propia, destacar lo que fue la lucha en paritaria de estas mil viviendas que se lograron en 2012, que tuvieron esta función de hoy estar entregándole a cada uno de los adjudicatarios su vivienda, que es un anhelo, que es una cuestión que donde uno siente arraigo y donde tiene, donde echa sus raíces, digamos. La verdad que es un placer, es una alegría, uno no encuentra palabras para esto. Y destacar también, bueno, agradecer también al municipio, agradecer, bueno, lo que fue la intendencia de Pablo Canali, en su momento que donó el terreno, a la gestión de, bueno, de los compañeros paritarios de ACMER, bueno, a Fabián Pesina, Alejandro Bernasconi, a Manuel Gómez, bueno, y la comisión directiva de ACMER Colón, en su momento, que tuvo la responsabilidad de negociar con el municipio, del terreno, donde hoy se construyeron las viviendas, que fue uno de los lugares donde se donó el terreno, que en otros lugares tuvieron que comprarlo los adjudicatarios, bueno, tanto en Colón como en San José se han donado los terrenos, así que agradecemos también la gestión de Marcelo Pagani, de Yolanda Wey, de Griselda Cáceres, uno por ahí se olvida, en este momento, toda la gente que estuvo trabajando atrás de esto, pero bueno, hoy acá con 16 familias, en un barrio precioso, en un día espectacular, se harán entrega de estas viviendas. Los últimos dos meses deben haber sido interminables, porque uno veía estas casas terminadas, hermosas, parquizadas en la zona de la inauguración, y no se inauguraban. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, sí, ese es un tema que nosotros estuvimos atrás gestionando, presionando, buscándole que se pueda inaugurar prontamente, por la necesidad, ¿no? Porque aquí lo que habitaremos todas estas viviendas, no tenemos viviendas, así que estamos alquilando, así que, bueno, en ese sentido, se presionó por todos lados al IAPB, al gobierno, para que se entreguen. Bueno, bueno, estos son los tiempos políticos que por ahí muchas veces uno entiende, pero no los comparte, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero gracias a Dios, hoy tenemos la posibilidad de la entrega, agradecer también a Pablo Canali, que anduvo gestionando esto para que se apure, para que vengan la gente o del gobierno, del IAPB, o de quien sea, como para que hoy se esté inaugurando, ¿no? Mauro, el pasaje todavía está sin nombre, que también era otra de las polémicas que estaba ahí dando vueltas, porque ustedes tenían intención de que llevara el nombre de una docente viva. Exactamente, nosotros creemos y estamos convencidos de que los homenajes hay que darlos en vida. Tenemos una compañera que se lo merece, porque es una luchadora de la primera hora de ACMER, y, bueno, habíamos propuesto el nombre de ella, que no lo vamos a decir por respeto, digamos, por este momento, pero, bueno, en su momento, bueno, lo trabajaremos a este tema del nombre, bueno, ya hay otras propuestas como para ponerle nombre al pasaje que se identifique, ¿no es cierto?, con lo que es los trabajadores de la educación, ¿no? Bueno, Mauro, dejamos seguir con esta inauguración que está pronta a comenzar. Bueno, gracias a ustedes por estar, ¿eh?